Bueno, aquí tenemos a Gastón Tuchcher, acaba de derrotar a Santiago del Cafiero por 6-4-6-2. De esta forma avanza en Montreal tercera categoría. Gastón, contanos cómo fue este triunfo, parece haber sido en bastante poco tiempo, una hora, una y media, ¿no? Sí, fue corto. El clima estaba medio jodido para jugar. Mucho frío, mucho viento. Se agarró a llover en medio, pero dentro de todo jugué más o menos regular. Por suerte lo pude sacar en 2-7. Hacía bastante, había ganado un partido en los últimos 10 y bueno, para agarrar un poquito de confianza. ¿Volviste a la victoria? Volvimos, hay que ver hasta cuándo. Ojalá sea como un rato largo. Bueno, y eso te da confianza ahora para encarar este torneo, tenés otra perspectiva. Sí, ojalá que pueda seguir sumando triunfos y bueno, llegar hasta lo más tiempo posible. Bueno, y ¿cuáles son tus golpes que más te funcionan? O sea, tu táctica. No es un gol para el fondo, el estadio no es ningún gol para el especial, pero jugó de base, digamos. Bueno, bueno, genial. Nunca perdiste la fe, volviste a la victoria y ahora estás encaminado en Montreal. Así que bueno, te deseo muchos éxitos en eso. Felicitaciones por esta victoria. Muchas gracias. Gracias a vos y bueno, gracias por estas palabras. Hasta luego. Chao.